Un oficial de la oficina del sheriff muere a causa del coronavirus en Carolina del Norte. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Un oficial adscrito a la oficina del sheriff de Montgomery murió tras ser contagiado por COVID-19. La víctima también era oficial de recursos escolares. El oficial de Bob Poghwan, de 43 años, perdió la vida tras una intensa lucha contra el coronavirus. El uniformado proveniente de Kindle, Carolina del Norte, falleció la noche de este martes en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional First Hall Moore Pinehurst. Se conoció que el oficial se aplicó la prueba de diagnóstico tras sufrir un cuadro alérgico. Resultó positivo y comenzó su aislamiento en casa. Sin embargo, fue ingresado de emergencia al hospital el pasado 30 de marzo. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Crown Clinic. Acinc Loud. Un oficial de폰. practice. opened corazón Они enterprise foundation amo 置 nelle